Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Oscar, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de BlueStayle. Bueno, aquí estamos con Miriam, hoy vamos a empezar el capítulo 8. Quería resumir un poco los números, por eso hemos empezado hoy desde aquí. Llevamos un 30% aproximadamente del mapa, ya 1232 enemigos y llevamos 6 horas 50. Tened en cuenta que aunque es el capítulo 8, yo he estado farmeando un poquito fuera de cámara pues matando enemigos y demás para aumentar un poco las estadísticas, lo que se hace en todo este tipo de juegos. Entonces de ahí que veáis que a lo mejor el tiempo, esas casi 17 horas, quizá no correspondieran del todo con 8 capítulos. Aunque bueno, hay algunos que hemos tenido de más de 45 minutos. Bueno, ya sabéis que estamos en la librería, ya sabéis que el capítulo anterior conseguimos por fin el preciado doble de salto. Y hoy quiero hacer una cosa antes de que se me olvide, desde aquí, desde el apartado de opciones, porque he visto que todos estáis a favor de las voces en japonés. Pues venga, ahora, ya se van a quedar así hasta el final del juego, ¿vale? Todo sea por tener a todo el mundo contento. He vivido una avalancha de comentarios positivos, de que queréis las voces en japonés. Bueno, por lo que quede del juego, voces en japonés. Como el juego está totalmente traducido, pues no hay ningún problema. Bueno, otra cosa, comentar, bueno, hacer un pequeño resumen. Fijaros en la cantidad de oro que tenemos ahí, esquina inferior derecha, justo encima del tiempo de juego. La última cifra, evidentemente, corresponde a la O de oro, ¿vale? Que es una de las dudas que tenemos al principio, ya está aclarada. Y bueno, luego el tema de las misiones, pues ya también creo que está aclarado, pero bueno, le hacemos un pequeño recordatorio. Aquí veis que hay unas cuantas misiones de venga, 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 que es simplemente farmear monstruos, acabar con ellos, ¿vale? Aquí es que no puedo hacer nada, a ver, porque las de la estrella son las que tengo completadas y estas son las pendientes, ¿vale? Hay otro tipo de misiones, bueno, hay tres tipos de misiones. Las de memoria, que nos la da Abigail, son simplemente recuerdos, ¿vale? Es decir, objetos que nos piden. Y luego está la mujer esta, que es la de los antojos, que es simplemente, pues, que nos pide comida, que la debemos de comer, que no veas como traga la colega. Por cierto, para esta mujer necesitamos bocadillos fritos, bueno, no sé muy bien qué será, pero lo veremos, ¿vale? Venga, vamos a continuar. A ver, esto está mirado. Vale, sí, aquí es donde nos dimos caña con el jefe, ¿verdad? Ahora es el doble salto, la verdad que nos permite, como veis. Por cierto, le salen unas alas como de color así, como alardeada o de elfa, así de color, muy chulas, ¿eh? A nuestra querida Miriam. Vale, a ver. Por ahí arriba lo hemos explorado. Ahora, claro, el tener el doble salto nos permite, pues, hacer bastante backtracking, porque hay muchos sitios donde no llegábamos. Incluso para alcanzar enemigos, que está genial, ¿eh? Un rubí. A ver, no voy a seguir sin dejarme cosas... Bueno, es que ahí me lleva a otra zona. ¿Qué hago? Izquierda, derecha... Venga, vamos por aquí. A ver qué hay aquí. ¡Ahí va! Por un momento me he quedado pensando, digo, si parece a Lucar. Vamos a ver quién es este tipo. Bueno, ¿qué coño a Lucar? Drácula de joven. Puedo ayudarte con alguna, ¿eh? Tienes el aura. ¡Eres un vampiro! A ver si es que es el mismísimo Drácula de joven. ¿Y con eso qué? ¿Me matarás solo por ese motivo? No tengo ningún problema contigo. Me llamo Orlok Drácula. Pero puedes decirme Ode. Estoy a cargo de la biblioteca. ¡Anda! ¿Puedo hacer uso de los libros de esta biblioteca? Claro que sí, Miriam. Aunque serías mi primera visitante humana. Estos son tomos mágicos que otorgan poderes a los lectores. Vale, pues ya está. Está claro y comprobado. Seguramente nos va a dar un libro con el que poder transformarnos en vampiro y poder montarnos en el tren. ¿Os acordáis? La estación de tren que nos dijo... ¿Cómo se llama? ¡Ay! Esta mujer, la... La alquimista Dominique. Joder, no me acordaba de ella. Con gafas, rubia. La que nos ven de objetos. Vamos, la de la tienda. Nos dijo que había oído que era un tren para vampiros o algo así. Bueno, pues seguramente aquí el amigo Ode nos dará algún objeto. He dicho yo un libro. Puede ser cualquier otro objeto para poder transformarnos o tener la apariencia de un vampiro y poder entrar ahí. Mientras estás aquí, ¿por qué no aprovechas los beneficios? Vale, pues ya está. Seguramente a este tipo... No sé yo si le podemos dar los equipos esos que tenemos preparados. Bueno, vamos por partes, ¿eh? Aumenta la fuerza. Vale, pero esto... Hostia, mira cómo no sube la fuerza. Vale. Es decir, ¿puedo pedir...? No, límite de préstamos es uno de uno. Vale. Tomando la oscuridad... ¡Qué cantidad de libros! Bueno, vamos por partes. El poder de los familiares. La resistencia al veneno. La resistencia a la petrificación. No hay un libro... No, no veo que haya un libro... No hay un libro que nos convierta en vampiro. Vaya. Bueno, vamos a coger este de fuerza, a ver qué pasa. Vale. Ah, que mientras llevemos el libro... El libro nos aumenta la fuerza. ¡Ah! No se puede equipar. Simplemente lo llevamos en el inventario. Imagino que estará por aquí. En libros... Tomo de fuerza. Mira, nos ha subido también dos de la constitución y dos de la inteligencia. Pues está muy bien. Vale. Ahí están las revistas. Esto es lo que no termino yo de entender. Los equipos estos. Fórmula para crear... Esto tendrá que ser un herrero o algo así, ¿no? A lo mejor encontraremos un herrero más adelante, no sé. ¿Puedo volver a hablar con él? Odi, parece que sabes muchas cosas. Bueno, ahí falta una palabra. Sería, ¿cómo se hace para subir a bordo del tren en el castillo? Es lo que os dije yo. Esa máquina vetusta, ¿por qué quieres subir? Porque sí. Necesitas un pase para entrar. Anda, mira, yo os dije un billete hace tiempo. Podría darte el mío. Vale, perfecto. Pero el pase debe tener una fotografía de ti o no es válido. ¿Una qué? Ah, cierto. Tu especie aún no inventó la fotografía. Pero si alguien está cerca de hacerlo, es la iglesia. Si conoces a alguien del clero, quizás puede ayudarte. Dominique, que tenía... Si os acordáis, tenía una cámara de fotos. Vale. Necesito hablar con Dominique. Vale. Y en esta zona del castillo, no sé yo... El transporte más cercano es este. Bueno, pues luego iremos a hablar con Dominique. Por cierto, voy a quitar ese símbolo. Luego iremos a hablar con ella, ¿vale? A ver, a ver, espera un momento. A ver cómo pasó por ahí. Claro, es que ahí tengo que hacer el barrido, pero... No sé si la mano podrá hacer algo aquí. No, como demonio, es algo para... No, no me dejes hacer el barrido si no estoy apoyado. Bueno, sigamos mirando por aquí. En algún sentido llegaremos. Ah, qué bien, macho. Un teletransporte. Bueno, bueno. Deja eso ahí de momento. Mira, se supone que la mano... Se supone que la mano... A ver. No digas que no llego ahí. No paso. Vale. Vale, destapas dosas extrañas. Vi también... No, es que no... No, es que no... Esta no la mueve... Yo pensé que la mano puede hacer algo. Bueno, pues ahí de momento no puedo continuar. Y ahí tampoco. O sea, que eso lo tengo bloqueado. Necesitaré algo que me permita pasar por esto o transformarme... Yo iba a decir en niebla, pero... Miriam no es... Una vampira niña por el filo. No sé. Bueno, ya lo veremos. A ver. Esto es una puñeta que te cagan. Eh. Cien de vida, eh. Vale, el problema es que está... Que una vez que hemos pasado por aquí... Eso. Pégale, pégale. Me voy a tener que pinchar. No hay otra, eh. A ver. A ver, espérate. Ah, no. Por el doble salto puedo pasar. Vale, vale. Perfecto. A ver. Mira, ¿veis lo que os decía yo? Es que esto está mal implementado. O sea... Cuando tú pones el puño... ¿Veis? Es que está mal implementado. Eso está mal implementado. Yo no sé cómo han hecho esa cagada, tío. Para mover estos bloques. Es que no... Es que no reacciona, macho. Es que... Me parece una jodienda increíble esto. A ver. Que no, que no. Que es que no... No sé qué demonios pasa con eso, tío. Es que está mal implementado. No, no reacciona. No reacciona. No sé por qué. No sé por qué. Que no, que no. Que ahora no lo mueve. No lo mueve porque no le da la gana el juego, tío. Es que es lo que me da mucha rabia, tío. Que pasen estas cosas, tío. Porque se supone que eso... A lo mejor si... Muevo este de aquí. A ver. Es que... A ver. Ahí. Vale. Hasta que lo coge. Es que... Es que... Tiene como un punto. ¿Sabes? Vale. No puedo forzar tanto. Porque si forza me penaliza echándome para atrás. Ahí. Vale. Claro, pero la historia está en que... No, así no me deja. Claro. Es que yo lo que había pensado es empujar esta columna. Subirla aquí y desde aquí. Con el doble salto sí podría llegar. Ahí arriba. Pero... Veis que tiene un tope de desplazamiento. Espera, te voy a forzar un poco más. A ver si es que me queda corto. A ver. Ahí. A ver ahí. Claro, es que si me paso empujando... ¿Ves? Me tira para atrás. Condenado. Una vez que te has pasado, te tira para atrás todo. Ahí. A ver. El tope. Ahí. Vamos a ver. No, espérate. Bueno, tengo que traer para allá. No, que me tiras. Condenado. A ver. Bueno, ahora le he liado bien porque... Le he liado bien. ¿Veis? Me va a matar al final. Es que ya no puedo moverlo. Me tengo que salir de la habitación y volver atrás. Joder, qué puñeta, tío. De verdad, eh. Es que esto de las manos... Es que está fatal implementado, tío. Fatal, fatal, tío. A ver. El libro de Chiwaka. Mira, ahí está Chiwaka. Familiar Dantaleon. Invoca Dantaleon para que te ayude. Vale, vamos a ver qué tal es el Dantaleon este. El libro, ¿no? A ver. Sí, invoca Chiwaka. Que hace poderes y tal, pero no me dice nada. No me dice nada Chiwaka. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es volver al caballerete porque hasta ahora estaba la cabeza de mayalero, carabose... Llevo un poquito... No, vamos a seguir con el caballero. Nivel 20, además. Caballero. Es que para atrás no me deja empujarlo. ¿Ves? Esta solo se puede mover hacia la izquierda, con lo cual, eso que estoy intentando hacer yo no funciona para nada. Por aquí no puedo continuar. Porque aunque me impulse, no llego. Vale. Eso lo tengo cerrado. Vale. No llego. Con lo cual... Por ahí no puedo hacer nada. Vale. Pues por ahí no puedo continuar. Espera. Ahí aquí arriba... Hay una cosa que no he mirado. ¡Pita, hombre! El mediano. La habitación... Ahí arriba. Pero tampoco llego. A ver. Y por aquí ya no hay nada más. Lo único que podría hacer es coger el transporte. Que es lo que voy a hacer. Vale. Venga. Vamos a ir a que nos dé... Dominic. Se llamaba, ¿no? Nunca me acuerdo el nombre, macho. Que nos dé algún secretito. Para ver cómo podemos hacernos una foto. A ver, ¿se ha pirado de varas? ¿Se ha pirado de varas? Ahí te queda. Voy a aprovechar un momentito. Ya que estoy aquí, me relleno vitalidad. No sé, ¿el libro está trabajando? A ver. Sí, ataque 50. Vale, ¿no puedo pasar? Por aquí. Venga. A ver a esta mujer. Ahí. Genial. A ver, no sé si tengo alguna misión para esta mujer. Nada. No hay novedades. Vale. Me lo llevo. A ver, Dominic. ¿Qué tienes que contarnos? Hay una abertura horizontal angosta por la que quiero pasar. ¿Se te ocurre cómo? De hecho, Zanguesus recién envió un mensaje sobre eso. A ver. En el salón truculento de los experimentos, busca el demonio que surca los huecos angostos. Vale, o sea que tenemos que encontrarnos con un demonio que seguramente nos dará la habilidad. Surca. Parece difícil de atrapar. Hasta las criaturas más teimadas tienen debilidades. Lo encontrarás. ¿Puedo ayudarte con algo más? Sí. Y lo del vampiro de la foto no me dice nada, ¿no? ¿Qué es lo que yo quería? Vamos a ver si sentándome aquí... ¿Esta mujer qué pide? A ver. Me pide algo que no tengo, que son... Yo juraría que eso es una ración de batatas fritas. Con salsita para mojar. Bueno, ahora estamos con ello. Vamos a ver. Bromuro de plata. Vale, eso es lo que necesito. Bromuro de plata. A ver aquí el tipo este. ¿Te alimentan bien? Bromuro de plata... No tiene. O sea, no tiene. No puede ni... Mira, papas fritas. Que las prepareis, sí. Muy bien. Voy a hacer unos huevos fritos. Voy a preparar unas cuantas cosas para que la mujer no va pidiendo papeo. Galletas también. Sí. Ahí están los ingredientes. Podéis apuntaros la receta, así que le chavales. ¿Queréis haceros un omelette? Un omelette es una tortilla, imagino. Tortilla enrollada. Huevos. Y eso será azúcar, ¿no? Sí. Vale. Galletas de canela. ¿Os gustan las galletas de canela? Pues necesitáis unos palitos de canela. Galletas y bicarbonato de sodio. Perfecto. Vale. A ver qué tienes para fabricar. Poción elevada, mira. Vale, nada. A ver, el tema que interesa. Espadas, a ver. Yo tengo equipada... ¿Cuál es la que tengo equipada yo? Mira. Esto que es un trabuco. Escopeta de cañón corto que se usa en el lejano oriente. Es que a estas alturas, sinceramente. Cielos azules. Hoja del alba. Ah, es un espadón. Es que los espadones no me gustan, son mucho más lentos. Filo bestial rojo. Es un estoque. Pero es que si os fijáis, ningún arma de las que puede preparar a este hombre tiene el ataque que tengo yo ahora mismo. Ninguna. Bueno, sí, esta. Hoja del oráculo. Vale, para eso necesito un filo volador, que lo tengo. Carmesita. Dos horas de demonio y dos plumas voladoras. Todos esos ingredientes no los tengo. Vale. Sobrero vaquero. Me aumenta todavía más la fuerza y el ataque. A base de la defensa. Boina de bestia adorable. Esta sí conviene prepararla. Necesito una boina de bestia, una cola de lili y un ala férica. Vale, que eso es lo que no tengo. Y este hombre... Este hombre no tiene, pero... Si alguna vez encuentras un demonio llamado Bael, huye. No lo encontré, pero ¿por qué dices eso? Porque es el más poderoso de los 72 demonios. La retirada rápida quizás sea lo único que te salve. Ya nos está avisando. Bueno, pues... No sé si esta mujer tendrá un ala férica en venta. No creo, ¿eh? Eso será un objeto que haya conseguido, seguro. A ver, eso vendrá... Por aquí, imagino. Materiales y diván. ¿Dónde puede venir eso? No, esta mujer no tiene. Estos son materiales... No, el ala férica ese lo tengo que conseguir. Bueno, venga. Está claro que ahora mismo no puedo pasar donde el tren hasta que no consiga arreglar lo de la cámara de fotos. ¿Vale? Y para eso necesito bromburo de plata. Con lo cual, nos toca hacer backtracking, amigos. Basta, tú también. ¿Veis? Se ha quedado... Ha dado un pequeño tironcito ahí, como una pequeña micro congelación. Bueno, tenemos que pensar muy bien. Ah, bueno, espérate un momento, espérate un momento. Espérate un momento, que ahora con el doble salto podemos terminar de explorar todo el barco. ¿Qué hacemos, amigos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos al barco y terminamos de explorar todo? Es que me gustaría conseguir el 100%. Venga, sí, vamos al barco, si nos importa. Además tiene una melodía súper chula. Que seguro que os gusta recordar. La melodía del barco está chulísima. Y mira, a este le ponemos a trabajar. Papa, muy bien. Venga, maíz. Sí. Vale. A esta mujer... A Vigay. Buscaba... Rabo o Bural. Hostia, pues si esto... Esto lo tuve yo. Esto lo tuve yo. Y lo vendí. Bueno, ya sé que también busca armas esta mujer. Pues mira, suave. Ya con esto, con el barco, completamos... Con el doble salto, completamos toda la zona del barco. Incluso lo que no podíamos hacer del antes. Ahora sí podemos. Qué musiquilla, chavales. Qué musiquilla. Vale. Ahí todavía no llego. Bueno, no llego desde aquí. Fuera. Vamos a ver si subiéndonos en el mástil este... Podemos llegar. Vale, sí. Sí llegamos. Vale. O venga. ¡Ay! Por los pelos, pero sí se llega. Si apuro un poco más el salto, llego, ¿eh? A ver, qué ticazos que hago ya, ¿eh? Hay que apurar un poquito más el salto. ¡Uf! Pues no llego, ¿eh? Y ahí lo he apurado bastante. Voy a repetirlo una vez más. Si no, imagino que más adelante a lo mejor hay una opción de planear. Vale. Una vez que hagas el doble salto... No, no llego. Ni aunque le dé más alto, ni aunque le dé más bajo. Bueno. Sigamos. Vale. Por ahí no puedo hacer nada. Mi familia le acaba contigo. Tienes que... Vale. Bajando por ahí tenemos una zona que no... No sé qué ha pasado ahí. Vale, aquí arriba. Bueno, espérate, que no sé yo... Estoy pensando... Ahí arriba yo no llego, ni con el doble salto, ¿eh? Vamos a ver. A lo mejor se tiene que acceder por otro lado. No, es que no puedo. No llego con el doble salto. Pues vaya puñetas, tío. Sí, hay un cofre que tendrá algo muy bueno. Y ahí hay cositas también. A esa de ahí no llego. A lo mejor a esta de aquí, sí. Bueno, aquí vamos. Vaya música, chaval. Este tema me encanta, ¿eh? Por cierto, me estoy acordando... Que es una de las veces que está farmeando. Mira, os lo voy a enseñar. Equipo, heart, vamos a cambiarlo por las botas letales. Y es que cuando... Cuando hacemos el doble salto... Luego podemos hacer una serie de movimientos. Como pega, ¿eh? Con las patadas, ¿eh? Y a lo mejor al encadernar patadas en el aire... Vale. Es el único calzado que llevo ahora mismo. Las botas... Sí. Pero con las botas no lo puedo hacer. Con estas botas, vamos. Con el zapato de Kung Fu, creo que sí podemos hacerlo. Y es cuando saltas, te quedas disparando en el aire... Y va haciendo patadas que va avanzando. Eso nos permite recorrer algo más de distancia. Voy a comprarme unas botas de Kung Fu para... Para llevarles conmigo. Una botas de Kung Fu, digo. No, un calzado de Kung Fu. Nada más, sí, calzado de Kung Fu, ¿no? Me está diciendo que aquí hay un cofre. no hay nada pues no se como sería el acceder a él me ha marcado el mapa, al hacer el doble salto me lo ha completado vale, pues solo me queda mirar esto luego probaré a ver, me voy a llevar unos... y de volver a la tienda comprare unos calzados de Kung Fu y probamos lo que os he comentado, no, por ahí me iría... sí, es por aquí me lo he pasado, es ahí, esta es la zona que no había alcanzado antes a ver qué hay aquí mira, un transporte al final todo cuadra, mira, un cuadro no se mueve, sí, sí, te mueves condenado a ver, aquí tiene que haber algo bueno pistolas hacia arriba culebrina culebrina ponía ah, es un trabuco, vale vale y ese cuadro está ahí como si se pudiera poner un cuadro o algo así, ¿no? bueno, pues el transporte lo cogemos voy a ir un momentito a la tienda, ¿vale? vamos a probar lo que os he dicho del... el calzado de Kung Fu, me parece que es vale porque si eso sale bien vamos a poder acceder a muchos sitios que aún con el doble salto nos quedemos un pelín cortos, eh tengo que volver a la tienda eso no vale nada bueno, que leches, incluso yo creo que los puede fabricar este vale, los compro, existe un montón de dinero bueno, pues necesito unos zapatos de Kung Fu, de esos, eso va a estar... eh... aquí, calzado de Kung Fu vamos a hacer una prueba aquí, ¿vale? a ver... equipo calzado de Kung Fu a ver... ¿veis lo que os digo? a ver... se trata de... avanza un poco más ¿veis? ese pelín que nos avanza más a lo mejor nos hace llegar al... al sitio que os he dicho antes vamos a... a probarlo, a ver... si estas cosas se hacen probándolas pues seguramente con las botas con cuchilla... también pasaba... he venido hasta aquí a comprar el calzado de Kung Fu y a lo mejor con las botas de cuchilla... también pasa, vamos a ver... no... con las botas de cuchilla no me deja hacerlo... tiene que ser con el calzado de Kung Fu... vamos... al bar... vale... ahora aquí... ahora tengo mucho menos ataque... pero bueno... voy a pasar rápido... 18... eh... lo que yo os decía es... espera... toma... tú hacerse por ejemplo el doble salto... ¿no? ¿veis? y avanza el pelín... que hace que de... que te falta para que llegues... yo creo que será así... seguramente... a ver... esto es un método un poco... así como el que no quiere la cosa... vamos... que seguramente... tengamos más adelante un objeto que nos permita... planear un poco más... es un gustazo el doble salto... eh... vale... hemos llegado al sitio, ¿no? sí... a ver si nos sale bien... la operación... toma... venga... que se encargue de ese... vamos a ver... joder... es que lo hace... hay que hacerlo... tiene su timing... muy peculiar... no sé yo si lo voy a conseguir... eh... es complicada ahí... la maniobra... porque tenemos que hacer el... la patada esa que avanzar se hace... haciendo como... Hadouken... en Street Fighter... es decir... abajo inclinado... hacia adelante... y al botón de ataque... y todo eso hay que hacerlo muy rápido... claro... ahí... nos salió... la virgen... bueno ya... esto ya lo podemos quitar... a ver... sombrero pirata... bueno... y todo eso para... para esta mierda... sombrero pirata... que hace mucho tiempo... que no me lo pongo... porque es una mierda... efectivamente... lo único... nos sube un poco la suerte... pero me penaliza más que otra cosa... mira... corona de plumas... me baja un punto a constitución... y otro la defensa... pero me sube... tres la mente... uno la fuerza... y otro el ataque... no sé qué hacer... me baja... uno la defensa... y otro la constitución... pero me sube la fuerza... y tres la mente... venga... me voy a poner la corona de plumas... además así... le vemos el pelillo... ahora... bueno... desde este punto... como no quiero... para no perder tiempo... lo que vamos a hacer es... nos vamos a inventario... y hacemos una... transpierta... vale... y de aquí al transporte... la opción más rápida... bueno... pues... tenemos que continuar explorando lo que nos queda... vale... a ver... sitios donde no podía llegar con el doble salto... la catarata... por ejemplo... la catarata... que es ahí abajo... a ver... a ver... a ver... aquí... esto está todo explorado... mira... en esa zona de arriba... no llegaba con el doble salto... ahora voy a poder... en la catedral... y... por ahí... hay también más sitios... hay muchos sitios... donde puedo mirar con el doble salto... a ver... venga... vamos aquí... a la catedral de Dian... vale... justo aquí a la derecha... hay un sitio... que puedo terminar de completar... por cierto... eh... vamos a personalizar a... nuestra heroína... ¿no? hemos conseguido nuevos peinados y demás... ahora que ahí ya no llevamos el sombrero... me corto un poco arriba... eh... catarata de peinados... anda... mira... que os parece... venga... eh... color del pelo... este es el suyo original... no... es que rubia no le pega... pelo rojo... sí... el atuendo... ahora sí lo podemos cambiar de color... ¿no? pues... como lleva el pelo rojo... lo vamos a poner rojo... también... ahí... y el secundario del atuendo... más rojo todavía... eso es... color de la piel... le dejamos... me gusta como está... y el de ojos... rojos también... que aspecto... eh... perfecto... vale... era... para... no... por ahí no... abajo... 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 una baja afilada... bueno... eso no lo quiero parar... aquí... primero... quitarnos los enemigos del medio... que no moleste... a la espada... mía... vale... no llego... no llego... porque necesito algo... para poder impulsarme... vaya puñeta... es evidente que nos falta algún objeto... que nos permita... volar... o algo así... ahí puedo llegar... pero necesito algo... para impulsarme... y no lo tengo... o sea que aquí de momento... no puedo hacer nada... vale... miremos el mapa una vez más... pues hacia la derecha... nada... vamos... a esta parte de aquí... y luego ya de ahí... miramos esta otra de aquí... necesito algo... seguramente el objeto que nos falta... es un objeto que nos permita volar... seguro... eh no... abajo... vale... estamos... estamos... estamos aquí... vale... ahí puedo subir... puedo seguir subiendo... eh... o sea que esto... tira mucho para arriba... eh... a ver... es que la mano aquí... no hace nada... no... no... por aquí... en esta zona ahora mismo... no puedo hacer nada... a ver... tenemos un cofre abajo... vale... sí... pues... vamos a ir... hacia aquí... bajamos... y por aquí... seguimos todo recto... vale... y desde ahí... pues subir al transporte... no... qué leches... todo... y me voy a los subterráneos... donde estaba la catarata... la catarata... si no recuerdo mal... es esto de aquí... porque toda esta zona de aquí... a lo mejor ahora sí podemos... explorarla... y tenemos que ir a las torres de los dragones... también... que ahí también podemos avanzar... vale... claro... es que el doble salto nos ha abierto... muchas cosas... voy a revisarlo... por si me ha dejado algo... pero yo creo que no... eh... es que esto no sé muy bien... todavía... para qué vale... no tendré el objeto... seguramente... incluso pueda rebotar... en la pared... para poder impulsarlo más... vale... tengo que bajar... de todas formas... a ver... la bruja... ¡ah! 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 vale... abajo tengo para recuperar... magia... pero de momento no... vamos así... si el estado de maldición se me quita ahora... vale, aquí hay cosas por ver mira, ahí, esta zona no, ahí va la puñetera pero esto lo puedo quitar no, no lo puedo quitar, no me deja pasar, tío ah, sí, a ver sí, pero me lo traigo ahí con eso no hago nada espérate, empujarlo para atrás, sí, 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 sí bien hostia, ahí no puedo pasar, tío ahí necesito transformarme iba a decir transformarme en murciélago pero no somos un vampiro necesito algo que me permita pasar pinchos o sea que ahí me cierran directamente vale vale, 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 sigamos vale, ya me ha dado explorar toda esa zona, correcto vale, pues sigamos vaya puñeta, tío no he contado yo con los pinchos esos vale, pues nada es que de las familias que tengo sinceramente este es el que me llama un poco la atención porque el hada lo estuve probando y no me dijo nada búsquete choro vale eh, espérate porque aquí ni con el doble salto llego joder, macho me está limitando un montón, tío he conseguido el doble salto, pero pero la mayor de los sitios no puedo llegar, tío pues vaya pues nada, sigamos al siguiente que nos queda por mirar que era era, cual era ya ya me tengo que ir yo creo que ahí no podía hacer nada ahí tampoco allí tampoco nada, esto va a ser a la torre de la bueno, voy a este punto y voy a la torre de los dragones que ahí había varios sitios que podía llegar con el doble salto venga, sigamos o bueno, que leche espérate, estoy muy lejos tengo que dar una vueltecilla es mejor que tire de transporte vale cojo el transporte y llego llego más rápido no, he elegido mal no es este transporte el que tengo que coger a ver ahí bajo sí, sí, sí es este transporte, sí qué leche pues ahora le tengo que dar una pequeña vueltecita sí anda, limones yo imagino que para el tema de los pinchos al igual que pasaba en Symphony of the Night tendrás un objeto al final que te permita romperlos a ver el libro de Chihuacán tranquilo, eh claro, esta es la torre de los dragones eso es y además tengo ahí un punto guardado para recuperar vida y magia aquí estamos qué chula está la música de este juego es que cuando hay calidad, hay calidad no hay más este era el punto que os decía yo veis, con el doble salto ya llego sí, la torre de los dragones es la torre del reloj famosa y ahí tampoco llego ¿os sabéis por qué? porque no tengo el objeto que me permite volar seguramente a ver las puñeteras cabezas de medusa que aquí le llaman cabezas de mayolero pero son cabezas de medusa y lo sabéis a ver uh, por los pelos, eh me está haciendo la raya, me he peñado quieta ajá, era por aquí si es que al final los objetos que vas consiguiendo yo creo que te van abriendo solamente un camino para poder avanzar rubi y plata yo necesitaba bromuro de algo, ¿no? mira, un licantropo ese ahora acabo con él a ver bueno primero voy a eliminar lo del piso de abajo qué es que las puñeteras ratas estas ranas uh, me ha venenado bueno no dura mucho el efecto ¿eso qué es? ah, el vale, el caballero familiar, vamos ¿y allí cómo llego? pues igual, volando es que no hay otra manera necesito el objeto que me permita volar a ver, el espacio vale, en este caso bien eh, a ver arriba o abajo abajo parece que hay algo vamos a mirar primero abajo siempre primero miramos abajo un nuevo familiar no, el familiar es el verde se distinta el veneno eso, me los quito así vale, otro licantropo menuda tensión estamos haciendo a ver anda acabo de ver que se pueden disparar para arriba las flechas y para abajo uh, si ya era bueno el tema de las flechas imaginaos ahora vale, ahí se supone que te puedo llegar con un doble salto saltando desde aquí pero joder, es que hay muchos caminos bueno, es que creo que todos conducen a Roma un homenaje clarísimo esta pantalla a la torre del reloj, eh de los Castelvania, eh clarísimo dulces receta mira esto me viene de perlas poder mágico arriba es un con el doble salto es un lujo ir saltando por aquí putada como me caiga bueno tengo todavía por esperar esto aquí arriba hay un cofre si me hace dar esa pedazo de vuelta para llegar hasta el cofre es porque en ese cofre sabéis que hay algo bueno esta vez no nos podemos caer, eh que si no nos toca repetir desde el principio es una puñeta perfecto revés de Carnot eso suena muy bien vamos a ver espadón cuyo motor interno de vapor suma una fuerza devastadora cada golpe 61 un ataque madre mía, tío la voy a probar, venga que no se diga claro, lo que pasa es que el problema es que es lentísima, tío es que es lentísima bueno, venga, vamos a tirar con ella un poco anda, pero espérate que es que puedo dejar pulsado el ataque, eh mira yo lo doy una vez y pega un espadón, ¿no? pero si cuando golpeo dejo pulsado el botón cuadrado ¿veis? acumula fuerza y pega un golpe más fuerte sí, pero igual o sea, hace unos golpes muy serios pero muy lentas, tío si es que a mí me gusta las armas rápidas, tío yo lo siento, tío me quedo con Harpe sí, porque no tengo otra cosa en la que con esa he pegado un golpe devastador con esa he pegado dos o tres o tres o tres saltamos, saltamos están muy pesadas las que a veces me gustan, eh a ver este con el escudo ¿dónde vas tú, torero? mira uno de los nuevos demonios que tenemos que abatir uno de cinco a ver, ¿qué hay aquí? municiero especial ah, mira esto me desbloquea el ascensor y ya puedo subir y bajar esto está muy bien esto está muy bien, eh plata a ver este cofrecito este cofrecito aquí nos quiere decir algo vale ahí me da compañía grata compañía grata a ver ojo invisible a ver peor que la que tenemos espada que se dice invisible mediante hechicería sí, pero tiene algún poder o algo interesante bueno, la dejo ahí a lo mejor para conseguir otra espada más potente nunca hace falta cómo no iba a haber las pestosas cabezas estas de medusa aquí se llaman cabezas de mayales pero son igual de pesadas porción elevada déjate caer déjate caer ya sabía yo que había truco había truco al final la madre que parió es que quita 100, eh los pinchitos de la nariz ahí no hay nada había truquito al final lo que esto sea, colega vale mira, una zona de guardado que nos viene de booty porque ya llevamos más de 50 minutos grabados bueno amigos aquí seguimos en la torre de los dragones buscando al jefe que no debe estar muy lejos por cierto así que por mi parte nada más dejamos el capítulo aquí como siempre digo gracias por pasaros gracias por echar unos minutillos y ya sabéis nos sigamos viendo por el canal cuidado mucho